Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión en Telenoveliando te presentaremos la telenovela La Duquesa con Sara García y Miguel Córcega. La Duquesa es una telenovela mexicana producida por Valentín Pistén para Televisa en 1966, con una historia original de Estela Calderón protagonizada por Sara García y Miguel Córcega, con las actuaciones antagónicas de Blanca Sánchez, Angelines Fernández y Andrea Palma. Cuenta la historia de una pobre billetera a la que todas llaman la Duquesa, que de joven se casó con un hombre rico con el cual tuvo una hija. Al morir su esposo, los familiares de él, que nunca la aceptaron y que no la querían por su origen humilde, le arrebataron a su hija de los brazos, llevándosela muy lejos. Pasaron los años y la Duquesa trabaja en las calles ofreciendo sus billetes de lotería. En uno de sus ires y venires por la ciudad conoce al joven Rafael, un gerente de oficina quien le compra un boleto, bueno, caballeroso y honesto. El destino se empeña en que Rafael y la Duquesa se encuentren, pues días después él le paga la fianza para que no vaya a presa, luego de que una mujer maliciosa la acusara de robo. Por lo cual, la Duquesa le toma confianza y le cuenta su historia a Rafael. Ese día la Duquesa recibe una carta de su hija, quien le avisa que está a punto de regresar al país. Su hija ignora que su madre es pobre y no rica como ella cree. La Duquesa, al sentir que será rechazada por su hija, le pide ayuda a Rafael, quien termina convirtiéndola en una mujer de la alta sociedad de la noche a la mañana. Su hija, al verla, cree que su madre es rica. Rafael se enamora de la hija de la Duquesa. Todo parece ir bien hasta la aparición de Diana, la perversa novia de Rafael, quien junto a su maquiavélica madre hará lo imposible por desenmascarar a la Duquesa para que su hija se decepcione y huya del país, dejándole así el camino libre con Rafael. Esta telenovela fue en 1966. Nos gustaría saber tu opinión sobre esta historia. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en la siguiente telenovela.